La enseñanza tecnológica agropecuaria tiene un marcado apoyo en el sexenio del licenciado Luis Echeverría Álvarez y es durante su gestión que el ingeniero Miguel Ochoa Ceja promueve ante las autoridades respectivas la creación de esta escuela, con la finalidad de que los alumnos egresados del nivel anterior, la Escuela Tecnológica Agropecuaria número 112, pudiera seguir estudiando en el Z y al terminar estar preparados para incorporarse a la vida productiva del país, promoviendo el desarrollo en su lugar de origen o bien continuar sus estudios en una institución de nivel superior. La creación de esta institución se llevó a cabo a pesar de oposición de grupos elitistas que no deseaban la existencia de esta escuela, porque ya funcionaba la escuela preparatoria incorporada a la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, el presidente municipal de Sayula, don Ignacio Díaz Larios y el secretario y síndico del Honorable Ayuntamiento, el señor Francisco Larios Ceballos, pusieron todo su empeño en la creación de este plantel, adquiriendo con los fondos recabados de un carnaval el predio denominado El Tacamo, para que en él se llevara a cabo la construcción del Z. Para poder lograr esto, se le solicitó al licenciado José Guadalupe Zuno Arce, que fungía como vocal ejecutivo de la Comisión para el Desarrollo de la Región Sur de Jalisco, su intervención para apoyar la gestión de la creación de esta institución de nivel medio superior tecnológica. Después de un largo trabajo de completar expedientes y estudios sobre la factibilidad de un plantel de este nivel, se autoriza la creación del Z19 y es así que el 18 de marzo de 1973 se coloca la primera piedra y en septiembre del mismo año se inician las clases entre montones de ladrillos que servían de bancas y bajo la sombra de un frondoso tacamo. En febrero de 1974 se hace la inauguración por parte de la señora María Esther Zuno de Echeverría. Ya se contaba con los laboratorios, primer cuerpo de aulas, taller básico y patio cívico. Con el transcurso del tiempo se han incrementado las instalaciones educativas y los sectores productivos, así como su personal docente, administrativo y de apoyo. Al inicio las carreras que se ofrecían eran las de técnico agrícola y técnico pecuario y fue en 1981 cuando se revisaron los planes de estudio de nuestro subsistema, los cuales se modifican y se cambia la nomenclatura del Z por la DC Beta, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 19, nombre que hasta la fecha ostenta. Con estos cambios se favorecen a los estudiantes del medio rural para ofrecer el bachillerato vivalente en las áreas físico-matemático y químico-biológico y en el área tecnológica se ofrecen las mini especialidades. En 1985 se hace otro análisis de la currícula siendo reforzada el área de bachillerato cambiando a una sola especialidad, la de técnico agropecuario. Es también en esta ocasión que aparecen los proyectos productivos estudiantiles, siendo una modalidad de la cooperativa escolar de producción y el mecanismo de congruencia entre la teoría y la práctica. En 1987 se incluye los PPE en la carga de horario de plan de estudios. En 1990 se comienza a ofrecer como materias opcionales al bachillerato la capacitación en computación. En 1993 se ofrece la carrera de técnico en informática agropecuaria perteneciente al área de físico-matemático. En el año 2004 se inician los trabajos para la modificación de la metodología en la impartición de las asignaturas y módulos, siendo la corriente constructivista la que predominó en la integración del modelo de bachillerato tecnológico y en septiembre del mismo año se inició con el nuevo modelo de bachillerato que contiene el componente básico, propedéutico y profesional. En la realidad que vive nuestro país y las necesidades que exige la sociedad, la actual educación tecnológica es un resultado de un proceso activo, científicamente planeado y programado, didácticamente transmitido con un enfoque formativo que se sustenta en la aplicación de las normas técnicas de competencia laboral y metas específicamente orientadas a una preparación, función que actualmente realiza el CEBETA número 19. Hoy día 18 de marzo de 2013 y después de toda una trayectoria, celebramos 40 años de dar apoyo a la educación en México a través de esta institución. Extendemos una cordial felicitación al personal docente, administrativo y de apoyo que elabora en este plantel, así como alumnos y egresados por formar parte de esta institución. Enhorabuena y muchas felicidades.